Hola, soy Yasushi Takase, soy embajador de Japón, aquí en México. Mi país lo conocen por haber sido la sede del Mundial en 2002 y por ser la sede de los Frenos Olímpicos en 2020 en Tokio. Lo que más me gusta de mi país es la amabilidad de la gente, el respeto por la naturaleza, así como el orden y la limpieza de los japoneses. La comida de mi país es muy variada, sin embargo, sushi y tempura ya son muy bien conocidos en todo el mundo. El fútbol en mi país es muy popular entre los niños. Y la liga japonesa atrae a muchos fans por los fines de semana. Yo espero en el Mundial Japón avance a los octavos de final y que coincida con México a los cuartos de final. ¡Nos vemos! Ya que sí, nos vemos! ¡Sol!